Arrancamos el programa del día de hoy, Euge. ¿Te parece si... Revisemos las perlitas, lo que dejó este fin de semana, el 18 de septiembre, pero un poquito de arqueología típera, ¿no? ¿Te parece? Para refrescarnos un poquito la memoria, un poco de contexto. Póngame, por favor, ahí, Tanito. Ahí está, Gabriel Boric Fond. Esto es el año 20... 2000... 2000... No, 20... Ah, 2011, perdón. Será boni... Ah, pero te fuiste bien atrás. Será bonito cuando no sintamos que la parada militar le pertenece solo a unos pocos. Pero más bonito será cuando no tengamos parada militar. A ver, de ayer pasó esto. A ver, ¿qué pasó ayer? No fuimos negros. Ahí está. Este entra a Top 5, ¿no? De las Volteretas. Pero metiéndole canto con todo, ¿no? A los viejos estandartes. A ver, Rodrigo Reti, me gustaría escucharlo. Usted primero, que viene de familia militar. Ayer quizá entonó también en su casa con sus hijos. Oye, los viejos... Para partir, los viejos estandartes es sumamente precioso. Es buena canción. Es muy buena. Ustedes busquen en YouTube cómo militares del extranjero ponen el video y comienzan a comentar lo valioso y lo rico que es... De Willy Bascuña, ¿no? ...observar los viejos estandartes. Sí. Militares de Alemania, militares de Europa, militares brasileños tienen subidos como video en YouTube comentando... Pero ahora el presidente cantando a los viejos estandartes... Vamos a un hecho político. Un tipo que quería limitar la parada militar. Vamos a un hecho político. Yo quisiera despersonalizar de la dictadura a los viejos estandartes. Los viejos estandartes nacen en el año 66. Si bien en el año 76 Pinochelo establece como el himno oficial del ejército la letra es de los cuatro cuartos... Ya, pero Reti, no me vaya tan parada. Lo que hizo... No me empiece a tirar el tejo a otro lado. Tío conductor, me está apretando contra la valla. La que me está llevando a otro lado. Es que el rodeo es... Son deberes del cargo. Yo creo que... Podemos hacer una analogía. Cuando autoridades van a un Tdeum, ya sea evangélico, religioso o cualquier otra religión, y le rinden honores a las personas que están siendo locales en esa instancia, me parece que el líder político que va y que rinde honores, no obstante no creer en lo anterior, no tiene por qué ser tildado de que Voltereta es... No, no existe nada. No existe nada. Pero, Rodrigo, una cosa es estar ahí parado, ¿cierto? Oye, yo de verdad, de verdad... Porque otra cosa es estar cantándola, pero... Oye, pero de verdad. Yo... ¡Ale, aparte! ¡Ale, aparte! ¡Ale, aparte! Espérenme, 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 espérenme... Es que Reti es que es para voceros de gobierno. De repente deberían pensar en la vocería para Reti. Porque es como que no dice nada, pero dice algo que no dijo nada. Es evidente que en política la semiótica o los símbolos son fundamentales. Esta es una bonita canción, puede ser que la ya está repetida, porque cuando chicos, ahí me lo imagino en Punta Arena marchando y cantándola, ¿no? Arriba el árbol. Puede ser y fue una evocación más que nada a su niñez. Yo creo que es una... Desde el punto de vista político, evidentemente, que es una equivocación para el mundo que esa canción representa, así como también la foto en Twitter con el asado, con el subsecretario del trabajo, porque ratifica la narrativa de la derecha respecto a que este es un gobierno de amigos. Entonces, polen para el 18, un asado con un amigo. Yo creo que en esto, en parte, siempre le pega a la SECOM. Ya voy al cordero. Sí, sí. No, pared. Renuncia, pared. Pared. Pero es evidente que... Y sobre todo cuando esto lo mezclan con el Twitter del 2011, así como se hablaba del joven Marx y del viejo Marx, parece que vamos a tener que empezar a hablar del joven Gabriel. Esto es gran chill. Y del nuevo y del viejo Gabriel. Yo no sé, puede ser, mía no. Yo creo que del Frente Amplio o del presidente... Usted es comunista, usted no es por moderno. Es un guiño que le hace a un sector de la derecha, que me parece francamente innecesario. Para que le voten la reforma tributaria, el pacto fiscal, la pensión para ser a mí. La derecha, ojalá con una cerrada de ojos, la derecha pusiera los votos encima de la mesa. Eso responde más bien a los intereses que ellos tienen sobre el gran capital. Me parece que a alguien le tiene que haber dicho que esta era una buena idea, que era de buena onda. Paredes. Parece que se equivocó. A alguien le tiene que haber dicho, presidente, cántesela. Ahora, esto tampoco es nuevo. Michelle Bachelet también, cantó un pasaje, una estrofa. Ahora uno lo puede entender más. Pero Michelle, Michelle. Michelle Bachelet, andaba de los caras. Sí, yo creo que es un cerro más. No, yo estoy diciendo que no es nuevo, nada más. A ver, 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 a ver. Primero, la presidenta Michelle Bachelet, la presidenta Michelle Bachelet nació, es hija de un general de la Fuerza Aérea, muy torturado, ¿no? Torturado, por cierto. Y que falleció en la cárcel el 12 de marzo de 1974. Es que decirlo con todas sus letras. Muy bien, Gabriel. Por Dios, yo soy... Ustedes saben que yo trabajé en el gobierno de la presidenta Michelle, por lo tanto no tengo nada que esconder. Más allá de eso, creo que lo que hay aquí es que evidentemente este es un gobierno de la simbolocracia. O sea, si hay un gobierno que se ocupa de los símbolos, ha sido este. Por lo tanto, no deja llamar la atención esto. Yo creo que, pared, anota pared, renuncia pared. Después de este fin de semana yo te pediría la renuncia, de todas maneras, porque claramente estaba bajo algún estado etílico, porque llamar al presidente y decirle que haga esto, o que se saque la foto... Porque no es una narrativa, Eric. El presidente se estaba comiendo un asado con un subsecretario que es amigo de él. No es una narrativa, no es que la gente invente una cosa. Este es un gobierno de amigos. No, no, no. Voy a ir a la simbolocracia de esto de los viejos estandartes. Primero, respecto a la simbolocracia, ya que él canta los viejos estandartes, yo entiendo si es un presidente millennial. Lo que no se entiende del presidente es que el presidente después de esto va a compensar. Yo estoy esperando que cite aquí la payún, a la moneda, haga algún tipo de compensación. Está compensando con esta. No, porque con esta está compensando, pero ahora va a tener que compensar al Partido Comunista, porque al Partido Comunista no le gustó, porque a Eric no le gustó. No le gustó que tomara terremoto. Bueno, Gabriel, esto tampoco es viejo. Y segundo, presidente, yo le voy a dar un dato, presidente. Presidente, cuando uno es presidente de la República, uno viste los símbolos de la República. Y usted ayer llevaba puesta la banda presidencial. Y la tapó. Perdone que me ponga frívolo, pero esto no es frivolidad porque esto tiene que ver con los símbolos, ya que a usted le gusta tanto la simbolocracia, cantar los viejos estandartes. Primero, uno se recorta la barba antes de ir a una actividad por abajo, porque no se ve bien eso. Anda con la banda presidencial también, ¿no? Mucha gente lo ha estado comentando, ¿no? Segundo, cuando uno va a la parada militar, la parada militar, hay viejo dicho que dice estoy vestido de parada, ¿no? Que en el fondo saco mis mejores pilchas para poder ir. Cuando uno va y ya no usa corbata, que es una cosa que yo no le voy a recriminar porque usted lo dijo desde el principio, lo mínimo es no tapar la banda con un chaquetón encima. Ayer tampoco hacía tanto frío, los comandantes de jefes no están con chaquetón encima, no están con capa. Entonces, un poquito de respeto a los símbolos patrios. Yo no le pido mucho. Ahora eso, Pared, le hayan dado lo mismo, Pared. Ahora, Marcel, tampoco queda bien parado en esa foto, ¿no? No, Marcel se está riendo, sacándose alguna cosita que le picaba la nariz. Pero está bien. Pero el presidente tiene que tener cuidado con estos símbolos. Yo lo llamaría... A mí lo que me preocupa de estas cosas, presidente, no es que canten los viejos estandartes. En serio, lo digo en serio. No, no, pero hay un político. No, 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 que me parece fantástico que lo haga, porque nos demuestra la total derrota cultural que existe. A ver, Pachorra. Ahora, después de eso, solamente déjame decirte que esta semana vamos a observar, y yo se los canto. La compensada. La compensada para el otro lado. Vamos a citar aquí la payún, vamos a entregar un premio nacional. Uno, no ofre jarpa. No sé, a alguien, a alguien hay que compensar al otro lado, porque Gabriel González Videla, perdón, Gabriel Boric, tiene que transitar entre la derecha y la izquierda. Gabriel González Videla, Gabriel González Videla, Gabriel González Videla, uno de verdad, es de verdad, uno de verdad. Ya quisieran que fuera él, ¿no? Gabriel González Videla. Muchachos, muchachos, aguantenlo un poco. Estamos en vivo y en directo, post fiestas 18, era Pancho Rigo, después voy contigo Gustavo, por favor. Hay un hecho político, y el hecho político es la derrota cultural del frente amplio en su conjunto, que llegó al gobierno en torno a desacreditar el concepto mismo de nación. Y esto es un tema que a los postmodernos, de verdad, les hierve, les hierve en el potito, porque ellos creen en la deconstrucción. Y cuando hablamos de eso, lo que ellos están haciendo es atentar contra el concepto mismo de nación. Los viejos estandartes, en particular, es el himno del ejército. ¿Cómo pasamos de queremos mear en un casco militar, de increpar a un militar en Plaza Baquedano, a estar cantando los viejos estandartes? ¿Por qué ese dato es relevante? Porque los viejos estandartes lo que hacen es celebrar el retorno del general Baquedano al París en 1881, en yo te diría una de las fechas más importantes del término de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia del general Baquedano? El general Baquedano es un hombre de Estado, delegado presidencial en su momento, el presidente designado en su momento después de 1891. El general Baquedano era un muchacho que con 14 años se arranca de su casa, se mete de por horizonte y arranca la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia. Por eso el general Baquedano es un hombre de Estado que participó en la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia y también en la Guerra del Pacífico. Por eso el general Baquedano tiene su estatua en la plaza Baquedano. Entonces es la hora quizás que vuelva Baquedano, ¿no? Pero dije, ve, si yo creo que vamos para allá. A ver. El octubrismo lo que hizo fue atentar contra los emblemas de la nación chilena en la configuración del concepto de nación misma, un conjunto homogéneo de personas que comparten ciertas tradiciones en conjunto. Los militares son fundamentales en la conformación no solo del Estado de Chile, sino que en la nación chilena, en la delimitación territorial y también lo que significa ser chileno y sentirse orgulloso de ser chileno. El general Baquedano estaba en la plaza Baquedano, lugar donde el octubrismo se reunía todos los fines de semana a atentar contra la unidad de la nación. Cuestión que fue celebrada por los Frente Amplista, cuestión que fue celebrada por el presidente Gabriel Boric, cuestión que fue celebrada por Camila Vallejo, por Daniel Jado, por Carmen Ejer, por Tomar Gil, por Carol Cariola, por la BINESTA, por todos. El estar cantando el himno del ejército que conmemora el general Baquedano es que la derrota cultural del octubrismo que sí está vinculado al Frente Amplio es total. Muchachos, ya no se trata de que pierdan elecciones. Hoy día la decisión de ustedes es terminar con el Frente Amplio porque van a pasar a ser una mancha negra en la historia de este país porque no tienen proyecto político, porque llegaron al poder mintiendo, porque validaron la violencia, muchachos, el día de hoy. Se les acabó el Frente Amplio. Yo celebro. ¿Estaba de acuerdo con lo que se pensó? Yo celebro, Lorca, ¿no? Celebro. En algunas cosas yo creo que sí, pero no a partir del hecho específico que hayan tomado el presidente Boric cantando la canción. ¿Le llamó la atención a usted o no? La verdad es que yo no lo habría hecho. De hecho, yo me habría estado en silencio como estaba el general del ejército a su izquierda. Yo creo que cometí un error. Todo eso es más duro de todo lo que dije yo. Ahora, el problema es que haya cantado una canción o no. Me parece a mí que es un hecho anecdótico. El ejército de todo el chilero. Incluso, Gabriel tiene que haber cantado la canción sin pensarlo. Es que ahí es mi pregunta. ¿No crees? Y la verdad, y quiero decirlo, y déjame un segundo. ¿Qué es el segundo? A ver, a ver, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muchachos, aguantame un poquito que quiero que Gustavo Lorca... La defensa se me diga. Mutame, 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 mutame este lado, mutame este lado completo. No, mutame, Eli, Eli, estás muteada, espérate, estás muteada. Espera un poquito. Aguántame un cacho. Eli, Eli, sí, le vas a hacer una pregunta a Lorca, y Lorca después va a responder tranquilamente, muchachos. No, yo no voy a decir nada. Usted guarda en silencio y voy a hacer yo una pregunta directa. ¿Tú crees? Seria, de verdad, yo te lo hago con mucho respeto. ¿Tú crees que Gabriel Boric, presidente de Chile, presidente de Chile, no sabía lo que estaba cantando? ¿Tú crees que el presidente es ignorante en relación a eso? Mira, lo que, la razón del por qué la cantó solo la sabe a Gabriel y habría que preguntárselo a él. Ahora, al presidente, a Gabriel Boric, presidente de la República. Si tienen cercanía, no sean así tampoco. No, no, en la institución. Yo, yo la verdad, yo la verdad, las cosas que, yo la verdad, las cosas que, tuve la posibilidad de estar en ese, en ese, en ese acto, yo no voy por, no, no me gusta la parada militar porque me aburre, no por otra cosa. Sí me parece que, me parece a mí que el ejército, no, 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 eso justifica porque fue al exagero. Y sí me parece, me parece que el ejército, y yo creo que en eso, en eso concuerdo con lo que dijo inicialmente Rodrigo Rettig, yo creo que el ejército hay que tratar de desmarcarlo de lo que fue el golpe militar y las violaciones de los derechos humanos porque efectivamente el ejército es la fuerza que permite mantener, protegida nuestras fronteras, nuestros territorios. ¿Qué tiene que ver eso? La pregunta, respecto a la canción, es que, yo me da la impresión que Lorca no ha respondido a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el error de vaquerado? A mí me parece, a mí me parece que fue un error que lo haya cantado. Y que no se dio cuenta. Y no se dio cuenta. Gustavo, punto. No tiene otro, sacar otra consecuencia respecto de algo que cualquiera de nosotros podría haber hecho, incluso con canciones. O sea, a mí, por ejemplo, los Guasos Quichero tuvieron una labor durante la dictadura que me parece horrible, pero debo reconocer que hay muchas de sus canciones donadas que son súper bonitas. Y que si yo las escucho las voy a tonar. Acá pasa exactamente lo mismo. Quiero tomar un poquito lo que dice Pancho Reu y después quiero que lo converse entre todos. ¿Qué tiene que ver vaquedano? Que es el momento que tenga que volver vaquedano a la plaza o no. ¿Vaquedano? Giovanni. Con los viejos estandartes. Yo creo, yo voy a tomar de lo que decía Pancho. Yo creo que amerito un análisis más de fondo de lo que representa Boric cantando los viejos estandartes, estando de acuerdo con todo lo que han dicho. Este gobierno sigue siendo, como he dicho en oportunidades anteriores y tomándome lo que decía Gabriel, un gobierno performático o simblocracia, como lo llamaste tú, en que lo que predomina es la performance, no el contenido. El show. Eso es meramente superficial. Y cuando el gobierno pierde su proyecto refundacional, se queda sin contenido. Sin contenido político, porque ya no tiene reforma, no tiene proyectos, no tiene nada que ofrecerle al país. Pero eso no es cierto. Perdona, Gustavo Lor, que estoy terminando mi argumentación. Sin contenido político, como decía, sin contenido ético, porque uno de los ejes, su principal identidad al llegar al gobierno y nosotros venimos a restablecer la ética de estas generaciones corruptas pasadas y finalmente se viene todo eso abajo. Entonces, hoy día tenemos un gobierno completamente vacío y frente a ese vacío el presidente no haya nada mejor que cantar los viejos estandartes. Doctrinariamente vacío. Doctrinariamente vacío. ¿Para lograr qué? Para lograr algún grado de simpatía con algún sector político. Fíjate que quiero leerte una cuestión, porque se me viene a la cabeza esto de lo kitsch. ¿Qué es lo kitsch? ¿Es una estética pretenciosa, cursi y de mal gusto o pasada de moda? Degradación de lo artístico que procura interpretaciones fáciles. No hay nada mejor que el diccionario de Oxford para definir este gobierno. A ver, Pasita. Bueno, yo creo que el presidente le está corriendo el cerco a su propia gente, ¿no? O sea, yo creo que el presidente lo que está haciendo es correrle el cerco a los turismos y aparte de la izquierda, de la ultra izquierda. Porque hoy día, además de no tener cuadros para gobernar, no tiene gente, tiene que acercarse más al centro si el presidente está frito. No tiene cuadros para gobernar. Pero, Pas, hasta hace siete días era toda la conmemoración de los 50 años de la división, la división. Él juega esto, esto es un juego, si esta cuestión es un juego. Estamos bailando su ritmo. Estamos un poquito para allá, un poquito para acá y estamos en el vals. ¿Por qué? Porque necesita ayuda de todos lados, esta cuestión está solo, está solo, está solo, sin partidos políticos que tengan contenido, no estamos proponiendo nada, o sea, no es menor. Pero además, yo creo que si a él le preocuparan tanto las fuerzas armadas de este país, no hubiese cambiado cuatro veces a un subsecretario de defensa. En su gobierno ha tenido cuatro subsecretarios de defensa distintos y todos con excelentes calificaciones académicas y con formación para ocupar el cargo. Por lo tanto, a él no le importan las fuerzas armadas. Esa cuestión es súper hipócrita. Si le importara, mantendría ahí la gente para mantener un buen vínculo con las fuerzas armadas, para resolver los problemas. Ustedes hablaran con los funcionarios de la subsecretaría de las fuerzas armadas, subsecretaría de defensa y se darían cuenta que le pusieron ahora un operador político de subsecretario de defensa. Por favor. Entonces, no le creo esa lógica de tener un acercamiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es tremendo y yo creo que tiene toda la razón, como siempre, por cierto. Cuatro subsecretarios de defensa. Cuatro. 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 En quince... ¿Cuántos meses? Dezocho meses. Dezocho meses. Dezocho meses. Cuatro. Cuatro. O sea, te duran cuatro meses y medio al subsecretario. Cuatro meses y medio al subsecretario. Y yo quería hacerle una pregunta a Gustavo porque siguiendo su propio argumento, me parece... Intenté. Intenté seguir su argumento. Con cariño, Gustavo, con cariño. Traté de seguir el argumento de Gustavo y quería preguntarte, Gustavo, dos cosas. Primero, la primera pregunta es ¿por qué tú no cantarías la canción Los viejos estandarte? Entendiendo, además, que si hay que despersonalizar el ejército, como dijiste tú muy bien, de la violación a los derechos humanos, el presidente, entonces, podría cantar Los viejos estandarte. ¿Y por qué tú no lo harías? Y lo segundo, ¿no será el tiempo, tal vez, de que el presidente, siendo consecuente con cantar Los viejos estandartes, hacer volver al general Baquedano desde el Museo Militar, donde se tuvo que restaurar la escultura del general, traerla y ponerla sobre el plinto que está ahí vacío hoy día y que además está tan feo porque además también se dañó y traerlo de vuelta. Te quiero hacer esas dos preguntas. El plinto es donde se pone para que la gente aprenda palabras bonitas nuevas. El plinto, el plinto. Entonces, Gustavo, ¿por qué siguiendo tu argumento de que hay que despersonalizar el ejército, cosa que comparto contigo plenamente, ¿por qué tú no habrías cantado los viejos estandartes si un presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Básicamente porque iba a ser utilizado como ha sido utilizado hoy día, de mala forma me parece, incluso me la fe porque creo que no hay mayor significación en lo que hizo en términos políticos serios y justamente le genera un flanco que me parece innecesario. No, pero te pregunto como he cantado, como por ejemplo algo que a mí me pareció chocante fue que apareciera con ese animal abierto en un asado. Ya voy con eso, ya voy con eso. Me parece que son cosas que son errores de pie forzado y la verdad de las cosas que al único que complica al único que perjudica era el presidente de la República. Perdona que vuelva sobre el punto, Gustavo. ¿Por qué tú no habrías cantado la canción siendo presidente? Tú, Gustavo Lorca. Justamente porque si hubiese tenido la posibilidad de ser el presidente de la República habría entendido cuál era el efecto que eso me podría generar. No era necesario. Básicamente, entre otras cosas, porque el himno fue declarado himno del ejército por un dictador y particularmente eso tiene una carga política y una carga ideológica que a mí me parece que son suficientes razones como para que yo no las cante. Es parte de la banda sonora de la dictadura. Entonces. Pero, presidente, ¿no se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que genera? Yo creo que yo creo que no yo creo que fue un acto inconsciente. ¿Acto inconsciente? Sí. Yo creo que no yo creo que no no hay no hay mayores mayores consecuencias políticas de eso yo no creo que no coincido no coincido con la interpretación es que no coincido con la interpretación que hace que hace el panel del frente y particularmente Pancho Rego respecto de que esto sería una especie de derrota cultural. El 18 de octubre la derrota respecto al 18 de octubre la derrota la derrota que se produce justamente es con el primer proceso constitucional. Yo creo que efectivamente la derrota es grande y es grave. Ahora, eso deslegitima todas los reclamos sociales solo los reclamos sociales A ver, ordena un poquito. Rodrigo dice que hay derrota cultural. A ver, Rodrigo, te quiero escuchar a ti y después contigo. Yo, lo primero que puedo decir respecto a lo que se ha conversado últimamente en los últimos 10 minutos es que soplan vientos de moderación. Lo que a mí modo de ver yo creo que estamos Yo no me la creo tan rápido. Necesito más que los viejos estandartes. Déjame darle contenido a lo que estoy diciendo. Soplan vientos de moderación porque quedó offside la lista del pueblo. Eso no soplan. Estaría quedando offside la constituyente número 2 de republicanos. Estaría quedando offside esta performance del presidente Boric que cuando no era presidente y vimos tweets de hace 10 años atrás esto de estar criticando tanto y tan profundamente y de forma tan acérrima que paradojalmente después cuando uno está en un cargo de poder se producen disonancias cognitivas como lo que estamos viendo en el sentido de lo que estaba cantando el presidente Boric ayer en la parada militar. Entonces, lo anterior a mí modo de ver yo sí creo que Pancho Reco tiene razón. La derrota cultural del octubrismo y ojo aquí distingo estar de acuerdo con la legítima protesta social de octubre del 2019 en donde alguna vez dije yo de que tenía dosada como una garrapata al lomo de esa legítima protesta a la delincuencia pero sí había lumpen que había sido validado por una parte de la política esa parte de la política esa parte de los líderes políticos que pensaron de que la violencia era la forma de lograr las cosas ha quedado offside ha quedado fuera de juego y paradojalmente el líder o uno de los líderes más importantes de la izquierda que nace con el movimiento estudiantil que hoy es presidente de la república es aquel que está dándole el vamos a los viejos estandartes y eso produce una derrota cultural me parece que Pancho Rebo tiene toda la razón pero la derrota cultural es mucho mucho más grande que solamente estos aires de conciliación que tú dices Rodrigo y yo quiero hacer mi cargo de algo que ha pasado piolita piolita nadie habla ustedes vieron como bailó cueca la señora Camila Vallejos no vi como bailó cueca la cigria de alegría no no pero la cigria de la cigria ella no es autoridad estamos hablando del proceso de construcción de los símbolos patrios nuestros la guasa era una guasa acampada o una guasa de ciudad la guasa acampada usaba su vestido floreado grandote o si no con un mantel camisa blanca las mujeres de ciudad su falda larga sus botas con muchos botones alrededor con cortitas la señora Camila Vallejos lo que acaba de generar es una discusión dentro de las mujeres que nos planteamos donde este concepto chileno de feminismo que lo instauró la izquierda dura frente amplio y todo su representante lo único que han hecho es denigrar el concepto de mujer y ahora la señora Camila Vallejos también en este es como el presidente voy cantando los estandartes vestida estupenda con una faldita de cuero cortita calzas negras tacos puntiagudos una camisa muy apretada pelo maravilloso búscamela euge búscamela porfa hermosa y se bailó un pie de cueca digno de cualquier mujer chilena cuando hablamos de deconstrucción es que esto acá va el mensaje y de derrota cultural estamos hablando que este movimiento feminista ordinario de poca monta cero 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 concepto cultural que lo único que le ha hecho es hacer daño a la mujer chilena porque yo soy una mujer chilena lo que acaba de hacer es lo mismo que el presidente dañan tu discurso no el mío el mío me lo engrandecen nuevamente las mujeres nos podemos vestir lindas maquillarse tener familias decir quererte de hijos ustedes votan su discurso solo no lo hago yo tengo muchas cosas en el programa del día de hoy